Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Aquí les traigo mi compra en CVS para la semana del domingo 5 de mayo hasta el sábado 11 de mayo. Hay algunas buenas ofertas para aprovechar, especialmente si recibieron cupones en sus periódicos, cupones de la cajita roja. No se les olvide pasar su tarjeta de CVS en la caja roja, pues estamos recibiendo algunos cupones instantáneos, incluyendo uno de un dólar en la compra en un jabón de manos soft soft, lo cual yo utilicé para este. Y todo me fue muy bien. Hice tan solo una transacción. Utilicé muchos de mis extra bucks porque ustedes van a ver que no recibí algunos cupones del periódico. Por alguna razón, esta vez en mi área no vino el Retail Me Not. Chequé de los dos periódicos que recibimos aquí en la ciudad de Nueva York, el New York Post, el New York Daily News. Así que no sé si es algo que va a suceder cada semana, si es que es algo que solamente pasó en mi área. Pero pues déjenme saber en los comentarios si ustedes están en la ciudad de Nueva York y si es que ustedes sí recibieron el Retail Me Not porque yo no lo recibí. Pero bueno, aquí hay algunas compras que pude aprovechar. Así que vamos a empezar con este video. Primera oferta que aproveché fue en los cosméticos de Maybelline. Ya que regularmente esta oferta es compra 2 recibe 5. Más esta semana la promoción de cosméticos de Maybelline es compra 2 recibe 6 dólares en extra bucks límite de 1 por tarjeta. Así que yo quise aprovechar compras de cosméticos porque ya últimamente no he recibido ningún cupón de la cajita roja en cosméticos. A veces recibí yo el de 3 en 12, 2 en 12 o 4 en 15. A veces también recibí cupones específicamente para cosméticos de Maybelline, específicamente para Covergirl. Pero esos cupones no me han llegado a la tarjeta. Así que espero que con estas compras que realicé el día de hoy eso me ayude a que vuelva yo a recibir esos cupones. Pero bueno, como les digo es compra 2 recibe 6 dólares en extra bucks límite de 1 por tarjeta. Yo compré 2 de estos labiales que son Lip Sensational. Ahora en mi tienda había 2 tipos diferentes. Algunos costaban 8.49 pero yo agarré los que costaban 7 dólares y 49 centavos. Y les voy a dejar aquí el código de barra para que ustedes puedan ver cuáles son los que estaban a 7 dólares y 49 centavos. Así que por 2 es un total de 14.98. Esta mañana recibimos nuevos cupones para imprimir en cupons.com de 2 dólares en cualquier labial de Maybelline. Más este cupón tiene el límite de un cupón idéntico por día. Así que yo utilicé uno que imprimí y utilicé el que está disponible en la aplicación de CVS. Un cupón digital, un cupón sent to card que también es de 2 dólares en un labial de Maybelline. Después de los dos cupones me tocó pagar 10 dólares y 98 centavos. Me regresaron 6 dólares en extra bucks haciendo los dos labiales 4 dólares y 98 centavos. O tan solo 2 dólares y 49 centavos por cada uno. Lo cual no se me hace mal precio porque regularmente no recibimos mejores ofertas en labiales de Maybelline. Aparte yo sí utilizo labiales así que no se me hizo tan mal precio. Siguiente oferta es en cosméticos de Covergirl. Esta semana están en una buenísima promoción de compra 2. Recibe 7 dólares en extra bucks límite de 1 por tarjeta. Obviamente en mi tienda no había los productos más baratos que son los delineadores que están a precio regular a 4 dólares y 99 centavos. Incluso cuando fui el día lunes tan solo quedaban 2. Pero el siguiente producto más barato en mi tienda son estos rimeles que vemos aquí. Estos están a 6 dólares y 69 centavos. Son los Covergirl Professional. Y por 2 es un total de 13 dólares con 38 centavos. En SmartSource 428 recibimos cupones del fabricante de 2 dólares en un producto para los ojos de Covergirl. Usé dos de esos cupones. Después de los cupones me tocó pagar 9 dólares y 38 centavos. Me regresaron 7 dólares en extra bucks por comprar dos. Haciendo los dos productos 2 dólares y 38 centavos. O tan solo 1 dólar y 19 centavos por cada uno. Así que no se me hizo tan mal precio. Como les digo, antes yo recibí cupones de la cajita roja de 3 en 15 en cosméticos de Covergirl. Así que esperemos que esta compra me ayude a recibir estos cupones. Y déjenme saber en los comentarios si ustedes sí están recibiendo cupones para cosméticos. O si tan solo está pasando con mi tarjeta. Así que déjenme saber en los comentarios. Siguiente oferta es en los productos para afeitar. Esta es una de mis ofertas preferidas esta semana. Pues los productos de Chic están en la promoción de Gasta 25. Recibe 10 dólares en extra bucks. Límite de 1 por tarjeta. Yo agarré dos de estos Skin Simits. Estos son los rastrillos desechables. En mi tienda están a precio regular a 8 dólares y 29 centavos. Para completar la oferta agarré un rastrillo que es el Chic Hydro Silk 3. Este está a precio regular a 8 dólares y 99 centavos. Ese es rastrillo normal, no es rastrillo desechable. Por los tres productos es un total de 25 dólares y 57 centavos. Para esta oferta utilice dos cupones del fabricante que están disponibles en la aplicación de CVS. Son cupones Send to Car. Usé uno de 4 dólares en un rastrillo de Chic Hydro o rastrillo para mujeres. Usé uno de 7 dólares en la compra en dos rastrillos desechables. Este cupón estuvo disponible para enviar a la tarjeta desde la semana pasada. Aparte, recibí dos cupones de la cajita roja. Recibí uno de 3 dólares en la compra en 12 dólares de productos para afeitar, en cualquier producto para afeitar. Y recibí uno de 3 dólares específicamente para el Chic Skin Summit. Así que después de todos los cupones, me tocó pagar 8 dólares y 57 centavos. Me regresaron 10 dólares en extra bucks por gastar 25. Haciendo los tres rastrillos completamente gratis, más una ganancia de 1 dólar y 43 centavos. Así que una oferta maravillosa. Siguiente oferta es en el jabón de manos SoftSup. Está en especial a 1 dólar y 99 centavos. Y están incluidos los de 7.5 a 11.25 onzas. Así que yo les sugiero que agarren las botellas de 11.25 onzas, pues estamos recibiendo más por nuestro dinero. Como les digo, vamos a recibir un cupón instantáneo y ese cupón es 1 por tarjeta. Así que 1 dólar y 99 centavos, presión especial. El cupón instantáneo es de 1 dólar en la compra en 1. Aparte, en SmartSource 55 vamos a recibir o recibimos un cupón en los periódicos de 50 centavos en la compra en 1. Si es que no reciben esos cupones en el periódico, también está disponible para imprimir en la página de SoftSup.com. Después de los dos cupones, el jabón de manos nos queda tan solo 49 centavos. Así que se me hizo muy buen precio para el jabón de manos. Y a mí me encanta todo lo que tenga que ver con limón. Así que por eso es que yo agarré este de Citrus Extracts. Siguiente oferta son productos gratis. Las pastas dentales de Colgate. En esta oferta hay varios productos incluidos y selectos productos incluidos. Queremos agarrar los que están calificados no tan solo para la oferta, pero también para el cupón. Así que para esta oferta vamos a agarrar los Colgate total, ya sea los de 3.4 o 4.8 onzas. En especial a 3 dólares y 49 centavos. Aparte, compra uno, recibe 2 dólares en Extra Box, límite de 2 por tarjeta. Así que queremos agarrar dos productos por un total de 6 dólares y 98 centavos. La semana pasada tuvimos un buenísimo cupón disponible para imprimir en Coupons.com de 4 dólares en la compra. En dos, espero hayan imprimido este cupón, pues tan solo estuvo disponible el domingo y el lunes. Pero si es que no pudieron imprimir, espero que por lo menos hayan enviado el cupón a la aplicación. Yo usé el de la aplicación porque quería poner la prueba, porque sé que la última vez muchos de ustedes no les pasó el cupón. Así que yo busqué en línea cuáles calificaban para ese cupón. Si ustedes notan, ese cupón dice en cualquier total advance. Así que tienen que asegurarse que agarran un total advance. Y les puedo confirmar que están incluidos estos en la oferta y que también está funcionando con el cupón Send2Cart. Pues yo usé el cupón Send2Cart y se descontó perfectamente bien. Son estos Colcate Total Fresh & Whitening, Advance Fresh & Whitening y son los de 3.4 onzas. Y también les quiero dejar el código de barra por si lo necesitan para confirmar que es el producto correcto. Así que si ustedes agarran dos de estos productos, el cupón digital se va a descontar perfectamente bien sin ningún problema. Así que les digo $6.98 por los dos. Usé el cupón digital Send2Cart de $4 en la compra en dos. Después del cupón me tocó pagar $2.98. Me regresaron $4 en extra bucks por comprar dos. Haciendo las dos pastas dentales completamente gratis más una ganancia de $1.02. Así que una oferta maravillosa. Siguiente oferta es en cuidado facial de Olay. Están a compra uno, lleva el segundo a 40% del descuento. Aparte compra dos, recibe $5 en extra bucks y límite de uno por tarjeta. Para esta oferta yo pude haber agarrado los productos más baratos. Dos de esos que están en mi tienda a precio regular a $9.29. Más yo les quiero mostrar esta oferta porque todos estamos supuestos a recibir un cupón en el periódico. De compra un moisturizer de Olay recibe un cleanser gratis. En mi área esos cupones no llegaron. Estaba yo muy decepcionada. Yo no recibí ese cupón. Pero aún así quise hacer la oferta así para que yo les pueda mostrar una de las mejores ofertas para realizar con ese cupón. Así que para esta oferta lo que queremos hacer es agarrar un moisturizer. El más barato que califica para esta oferta en mi tienda es este que es Advanced Anti-Agent Moisturize. Y les quiero mostrar para que ustedes puedan ver cómo se ve ese producto. El producto se ve así. En línea dice que está a $10.49. Pero en mi tienda está a $11.49. Y el cleanser más barato que califica para la oferta es este. Y hay varios que están a este precio. En línea dice $9.29. Y en mi tienda también estaba a $9.29. Es el Regenerating Cream Cleanser. Así que este sale a precio regular a $11.49. Y el cleanser sale a mitad de precio. Perdón, a 40% de descuento a $5.57. Por los dos es un total de $17.06. Como les digo, yo no recibí el cupón del fabricante. Pero aún así quise hacer esta oferta por dos razones. Para mostrarles qué productos pueden utilizar si es que tienen ese cupón. Y porque yo recibí cupones de la cajita roja. Recibí uno de $4.00 en la compra en $12.00 de productos cuidado facial de Olay. Y recibí uno de simplemente $4.00 en cualquier cuidado facial de Olay. Así que fue un descuento de $8.00. Después de los cupones, me tocó pagar $9.06. Me regresaron $5.00 en Extra Bucks por comprar dos. Haciendo los dos productos $4.00 y $6.00. O tan solo $2.00 y $3.00 por cada uno. Lo cual para mí se me hace muy buen precio. Porque regularmente no obtenemos buenas ofertas en productos Olay. Específicamente estos que son Olay Regeneres. Y como les digo, si recibieron ese cupón del fabricante, pues les puede salir mucho, mucho más barato. Y aparte califican para el club de belleza. Los de SpeedStick en especial a $2.00 por $5.00. Aparte compra dos, recibe un Extra Bucks de $2.00 y $0.50. Límite de $1.00 por tarjeta. Así que $5.00 por los dos. En SmartSource $5.00 recibimos cupones del fabricante de $0.50 en la compra en uno. Y para esta oferta también están incluidos los de mujer. Pues después de los cupones, nos toca pagar $4.00. Nos regresan un Extra Bucks de $2.00 y $0.50. Haciendo el costo final por los dos desodorantes $1.00 y $0.50 o tan solo $0.75 por cada uno. Para la última oferta la realicé, pero se me había olvidado por completo que no había yo recibido los cupones del fabricante. Así que a la hora de pagar, mi total fue un poco más alto. Estaba yo confundida, pero de ahí me acordé que obviamente no había yo recibido los cupones del fabricante. Y aún así agarré los productos, pero no quise cancelar la oferta. Así que aún así los agarré los productos. Pero esta oferta ya la compartí en el plan de ofertas. También les dejaré aquí simplemente que a mí no me salió como yo esperaba. Porque no recibí el cupón del fabricante de $4.00 en la compra en dos. Así que en lugar de que me salieran a $1.94 cada uno, me salieron a $3.94 cada uno. Lo cual es malísimo precio para estos productos. Pero califican para el club de belleza. Y como les dije, no quise cancelar toda la transacción. Ya que todos los cupones habían pasado perfectamente bien. Aparte fui un poco más tarde de lo normal. Y ya había gente en mis CVS. Pero bueno, no siempre nos va todo bien. Así que les soy honesta. Eso fue lo que me pasó el día de hoy. Pero esa es toda la compra que tengo por el día de hoy. Espero que este video les ayude. Pienso regresar a CVS para realizar la oferta de casa. 30 recibe $10.00 en productos femeninos. Así que si quieren que les comparta esa oferta el día que regrese. Pues déjenme saber en los comentarios. Muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!